INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES Os damos la bienvenida a la página web de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo de esta página es informar a los vecinos y vecinas de Sevilla sobre los recursos que el Ayuntamiento pone a su disposición para dar cobertura a las necesidades sociales de las personas que viven en Sevilla con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Es un servicio destinado a todos los colectivos de Sevilla, menores, jóvenes, familias, personas mayores, personas con discapacidad o dependencia, personas inmigrantes, personas sin hogar y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. En esta página podrás encontrar información y realizar diversos trámites relacionados con los servicios sociales como los servicios sociales que el Ayuntamiento tiene por toda la ciudad, los servicios y programas que el Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición, los órganos de participación que tiene la ciudadanía y las entidades sociales para opinar, expresar y participar en los asuntos públicos del Ayuntamiento de Sevilla, las colaboraciones y convenios que realiza el Ayuntamiento con muchas entidades públicas y privadas para mejorar la calidad de vida de las personas, publicaciones, noticias y eventos relacionados con los servicios sociales que puedes consultar. Si tienes alguna duda, puedes llamar al teléfono de contacto 010. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla están para ayudar a los y las ciudadanas.